Esa mujer, ¿cómo la llamas? ¡Es mi mamá! No, no es tu mamá. Yo soy tu mamá. Ella me robó tu amor. No, no, no entiendes. Ella es la única mujer que siempre me ha amado y me ha cuidado. ¡Ella es mi mamá! ¡Tú eres una desconocida! ¿Sabes qué? No quiero volver a verte. Hasta nunca te lo voy a perdonar. Haberte buscado fue un error. ¿Puedo preguntarles algo? ¿Cómo fue que me perdí? Ese fue el día más triste de mi vida. ¡Abigail, espérame! No corras tan rápido, mi amor, Abigail! ¿Qué te pasa, mi amor? Me duele mucho el viento, Juan Pablo. ¡Pepuro, Abigail! Sí, sí, mi amor. Ahorita voy, ahorita voy. Ven, ven. Ven, acompáñame. Respira. Acompáñame, ven. Ven acá. Con cuidado. Con cuidado, con cuidado. ¡Ay! 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 Ese fue el día que te perdiste en el parque. Mis dolores en el embarazo, ¿no? Me hicieron perderte de vista. Fue solo un segundo, te lo juro, fue solo un momento que te perdí la vista y te fuiste. Sí. Mi mamá Fernanda me contó que me encontró sola y abandonada. ¡Ay! 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 Pues sí debe proceder a denunciar para que podamos detenerla. Eh... Pero... ¿Estás segura de que esa es la única opción, agente? Entiende, mi amor. Es un trámite que se persigue de oficio. Así debe de ser. No entorpezcamos a la justicia. Maleria, ¿ahí eres tú? Maleria, ¿ahí eres tú? Fernanda Vaz Valle queda detenida por el delito de desaparición cometida por particular, agravado en perjuicio de una persona menor de edad. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. a mi mamá para que la metieran a la cárcel. Pero yo no fui, el delito que cometió esa mujer se persigue por oficio. Esa mujer, ¿cómo la llamas? ¡Es mi mamá! No, no es tu mamá, yo soy tu mamá, ella me robó tu amor. No, no, no entiendes. Ella es la única mujer que siempre me ha amado y me ha cuidado. Ella es mi mamá. ¡Tú eres una desconocida! ¿Sabes qué? No quiero volver a verte. ¿Sí? Esto nunca te lo voy a perdonar. Haberte buscado fue un error. Valeria, Valeria, Valeria. ¡Valeria! 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 La hija que estuviste buscando por tantos años ahora te desprecia. Para ella, su madre verdadera es la mujer que la robó y no quiere volver a verte. Ahora que la encontré, no la puedo volver a perder. Por lo menos, esa sí tuvo una madre amorosa. Yo tuve que compartir tu amor con un fantasma. Toma, Jessy, no lo veas así. Yo te amo igual que a tu hermana. Por favor, dale una oportunidad. ¿Verdad? Por supuesto que no. Yo no quiero volver a ver a esa malagradecida. Que se vaya con su mamá que tanto adora. Jessy. Tranquila, mi amor. Nuestra hija solo está celosa, pero ya verás que recapacitará. Perdón. Tengo que atender esta llamada, mi amor. Perdón. 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 y Jessica me acepten y me amen como su mamá. ¡Gracias! Hola, Fernanda. Supongo que tú debes ser Martina. Sí, yo soy la mujer a la que le robaste a su hija. Yo sé que hice mal. Siempre lo supe. Y no me arrepiento. Valeria es lo que más amo en esta vida. Y ella me ha entregado tanto amor y felicidad. Mismo amor y felicidad que me robaste. Yo sé que no basta con pedirte perdón. Ni tampoco pedirte que me entiendas. Pero Valeria es la hija que mi corazón eligió. Y si tuviera que hacerlo de nuevo, no lo dudaría ni un solo segundo. Yo sé que aunque la cárcel sea el precio que tenga que pagar, por amarla y cuidarla como mi hija. ¿Sabes? Nunca me dejé de atormentar por pensar en lo que podría estar viviendo mi hija. Sin embargo, te escucho. Siento un poquito de paz porque sé que mi hija estuvo querida y estuvo cuidada. No te puedo perdonar. Pero hasta cierto punto en mi corazón de madre te entiendo. Y necesito pedirte un favor por... por Abby, por Valeria. Tú eres su única madre. Pero necesito que me ayudes a que me dé la oportunidad de acercarme a ella y poder recuperar un poquito, un poquito de su amor. ¡Suscríbete al canal!